En los consejos astrales, este mes, pero no todavía, el 24 de noviembre, Marte va a entrar a Sagitario. Mercurio entró un poquito antes. O sea que, prepárense ustedes los Sagitarios por si les toca bajar al inframundo de alguna manera. Uno baja al inframundo por el amor de alguien, porque se le murió a alguien, porque perdió la plata, por una enfermedad. Sea lo que se fuere, pues no está sucediendo eso ahora. Pero ustedes tienen que hacer un cambio de mente, un cambio de opinión, la metanoía de la que hablan en los hechos de los apóstoles. Sagitario que rige la mente superior, tiene que salir ahora de lo que los hace sufrir en su mente inferior. Ah, y terrenalmente es muy buena época para mudanzas y estudios y aprendizajes también.